Corrección de lente en la Iron Classic Esta herramienta nos permite compensar problemas que tenemos en objetivos, ya sea porque son objetivos de gama sencilla o porque aunque sean objetivos de alta gama, tienen problemas ópticos de aberraciones o problemas. Vamos a ver cómo solucionarlos. Empezamos con los problemas derivados de un objetivo ojo de pez. Este objetivo nos deforma todas las líneas haciéndolas abombadas. Estas líneas, si no es nuestra intención crear este tipo de imagen, pero necesitamos coger muchísimo ángulo y en la posición en la que estamos no conseguimos coger el campo suficiente, cogemos un objetivo mucho más angular. Pero estos hacen efecto barrilete que se llama normalmente este abombado de la imagen. Si esto es un problema, ya que queremos que la imagen luzca recta, tenemos que compensar este problema con la corrección de lente. Vamos a la pestaña Corrección de lente y fíjate que aquí en perfil no tenemos nada activado. Si simplemente activamos Activar correcciones de perfil, fíjate que automáticamente nos detecta el problema que tiene este objetivo y lo intenta compensar. Cosa que a veces puede ser que no queramos que lo compense perfectamente, pero él intenta dejarlo completamente recto compensando aquellos problemas que pueda generar el objetivo. Fíjate que lo que ha hecho es detectar que es un objetivo Nikon, concretamente el ojo de pez 10,5 y nos coloca el perfil adecuado que compensa esto. Nosotros podríamos aumentar o reducir el efecto de la distorsión, la distorsión es el problema que crea este objetivo, podemos compensarlo o incluso hacerlo al revés, hacer una contracurva. Con viñetas podríamos compensar oscurecimiento de las esquinas, pero en este caso, como estamos estirando la imagen, esto no lo vamos a notar. Básicamente esto nos ha hecho una corrección sobre la cual nosotros podemos modificar, como hemos visto, ligeramente distorsión o viñetas. Si estos valores queremos compensarlos un poco porque no queremos la compensación perfecta, queremos que lo compense un poco, pero no a la perfección, no queremos que las líneas sean completamente rectas, podemos dejar un valor un poco inferior en los dos deslizadores y fíjate que en ajustes a medida puedo pulsar y le puedo decir por defecto automático a medida y también tengo guardar nuevos valores por defecto del perfil de lente. Es decir, que si selecciono esto, cuando cargue el perfil de esta lente hará una compensación más ligera de lo que él tiene programado por defecto. Siempre que cargue los ajustes de este lente, los cargará con esta configuración. Vamos a otra fotografía. Fíjate que esta fotografía, también podemos activar la corrección de lente, y fíjate que el edificio, también, aunque esté en diagonal, tiene una cierta curvatura. Al aplicarlo, tanto la farola queda recta como el edificio, aunque esté en diagonal, queda completamente recto. Pero los problemas de este objetivo no se limitan solo a estas líneas que no son rectas, que están un poco curvadas. Si aumentamos la imagen, fíjate que tenemos un problema de aberración cromática. Es decir, que el objetivo nos está separando, digamos, la imagen en diferentes colores. Y en los bordes esto se nota, creando estos halos magenta o verdoso alrededor, sobre todo, de las líneas, de los bordes o de los cromados. Bien, pues esto podemos intentar quitarlo de forma automática, activando quitar aberración cromática. Y esto se puede disimular, pero no se elimina siempre al 100%. Fíjate que nos queda un poco de halo magenta. Volvemos a desactivarlo y lo activamos. Se reduce, pero no se elimina completamente. Vamos a ampliar más esta zona. Si queremos eliminar estos halos completamente, lo que podemos hacer es, en lugar de estar en la pestaña perfil de correcciones de lente, vamos a la pestaña manual. Y aquí podemos tanto modificar el valor de distorsión como los halos. Vamos a trabajar lo que son los halos. Fíjate, este halo púrpura, a medida que vamos subiendo el deslizador cantidad, cada vez tengo menos halo púrpura. Y este halo verdoso, deslizamos el cantidad del verde y también lo disimulamos. Si tenemos otros halos que sean más rojizos, más azules o en los diferentes tonos verdes y no los acaban de cubrir, podemos expandir la selección, el margen, para que cubra más o menos zona de colores. Esto va muy bien, pero es peligroso porque pueden haber otras zonas de la imagen, como a lo mejor las banderas. Fíjate que al reducir el efecto del halo púrpura, también nos afecta aquí a las banderas. Lo desactivamos, lo ponemos por defecto, volvemos a ampliar. Fíjate que también tenemos una herramienta de cuenta gotas. Esta herramienta es muy interesante porque nos permite colocarnos encima del halo púrpura y nos aparece una lupa. Buscamos que el color sea muy visible y hacemos clic. Esto lo que hace es compensarnos este halo aplicando el valor que sea necesario para disimularlo. Si ahora buscamos la zona de la bandera, sí que está un poco afectado, pero se limita a ajustar lo mínimo necesario. Pero hay zonas que quedan igualmente un poco afectadas. Con lo cual, lo que tendríamos que hacer es seleccionar la herramienta pincel y aplicar, por ejemplo, eliminar halos. Lo podemos poner, por ejemplo, sobre la mitad y pintar simplemente en la zona que esos halos son apreciables. Si es necesario más, subimos el valor de eliminar halos de este pincel y lo aplicamos solo a las zonas que presenten ese problema. Tenemos que repasar toda la imagen y ver si aparecen halos en cualquier zona de la imagen. En cualquier parte que tengamos esos halos, ese problema lo tenemos que compensar. La ventaja es que aplicándolo de esta forma no me afecta a las banderas, por ejemplo. Con lo que consigo que el efecto quede limitado y minimizado sin afectar al resto de la imagen. El funcionamiento del pincel lo veremos en profundidad cuando trabajemos las herramientas de selección local, las máscaras, los degradados, etc. Fíjate que en la pestaña manual tenemos dos herramientas más. Tenemos distorsión y viñetas. Si no activamos restringir recorte, fíjate que cuando aplicamos más efecto de distorsión, exageramos mucho más este efecto. Cuando queremos hacer algún efecto creativo o algo divertido, pues puede ser interesante. Y cuando queremos disimularlo, lo que hacemos es contraerlo. No es tan potente al 100% como si tenemos un ajuste de perfil. Fíjate que las líneas no consigue que sean completamente rectas en manual. En cambio, si lo desactivamos y en perfil seleccionamos el perfil correcto, las líneas pasan a ser completamente rectas o prácticamente rectas. La diferencia sería que aplicándolo en corrección de perfil normalmente es para dejarlo correcto. Y en manual normalmente es cuando queremos exagerar algo. O bien, si no tenemos un perfil de nuestro objetivo y ninguno de los objetivos que encontramos en los listados, encontramos ningún objetivo que se parezca al tipo de objetivo que nosotros estamos usando. Si lo usamos a nivel creativo, podemos compensar un poco o exagerar mucho este efecto como si fuera un ojo de pez muy bestia. Pues podemos hacerlo de forma creativa. Ahora, restringir recorte lo que va a hacer es dejar huecos o comerse los huecos para que solo veamos la imagen cuando la deformamos, sobre todo cuando la contraemos. Fíjate que si tengo restringir recorte, automáticamente la imagen la estira, pero queda la imagen recortada sin huecos. Restauramos, ahora no activo, restringir recorte y al activarla estira la imagen, pero me deja estos huecos que puedo retocar en Photoshop, por ejemplo. O si lo quiero dejar así creativo con esta imagen así deformada, pues también podría hacerlo. Pero si lo que quiero directamente es eliminarlo, activo restringir recorte y automáticamente ya desaparecen estos extremos. Vamos a viñeta. Viñeta lo que va a hacer es oscurecer o aclarar las esquinas de la imagen. No está pensado para hacer un viñeteado creativo, que puedo hacerlo un poco. Fíjate que el ajuste es útil de un extremo a otro. Simplemente está pensado para compensar problemas de objetivos que oscurecen o aclaran los extremos respecto al centro de la imagen. Con lo cual puedo compensar esto. Si me voy a un extremo, también puedo concentrar el punto medio o expandirlo para conseguir que sea más superficie o menos superficie la que esté oscureciendo. Casi toda la imagen concentrada del centro hacia los extremos o más marcado hacia los extremos que el centro. Y el centro no lo toque. Tanto en oscuridad como en luminosidad. Esta herramienta, aunque puede ser también algo creativo, normalmente está pensado simplemente para compensar problemas de objetivos. Como te comentaba, si esto queremos hacerlo a nivel creativo, lo haremos por efectos en viñetas posteriores al recorte. Que esto lo veremos en otra lección. Como puedes ver, la herramienta correcciones de lente, tanto en la pestaña manual como en la pestaña perfil, nos permiten compensar los problemas derivados de los objetivos de aberración cromática, aberración asférica o viñeteado. Es decir, problemas de halos de color, problemas de imágenes abombadas o problemas de luminosidad en las esquinas de las fotografías.